Arrancar hablando de este accidente fatal que ocurrió allí en la rotonda de Regalado Holguín y Champañá en el Chayao. Anoche era la información que circulaba, después de las 22, dos personas murieron y una mujer terminó gravemente herida y fue llevada al hospital central, luego de ser impactado por un auto de alta gama, tal como lo están mostrando las imágenes. El vehículo era manejado por Jorge Díaz, de 62 años, quien hasta el momento está averiguando qué fue lo que pasó. Según informó la policía oficialmente, el conductor del vehículo Mercedes Benz venía circulando por la rotonda de Regalado Holguín, bajando desde la avenida Champañá, cuando al tomar la curva de la misma, por razones que se investigan y desconocen, perdió el dominio del auto e impactó a dos personas matándolas en forma inmediata y a una mujer que dejó herida. Las mismas se encontraban sentadas al borde del cordón de la calle. Mientras se investiga el incidente, el conductor del Mercedes Benz, Jorge Díaz, de 62 años, como mencionábamos recién, está detenido por homicidio culposo. A Díaz le hicieron el test de alcoholemia que dio negativo, sin embargo, le secuestraron del vehículo un teléfono móvil, un arma de fuego, calibre 9 milímetros, dos cargadores, 11 cartuchos, dinero en efectivo y también algunos medicamentos. En el caso intervino a la oficina fiscal número 2 y lamentablemente hay que hablar de las personas que fueron víctimas de este accidente vial. Dayana Tamara López murió en el acto, tenía 29 años, era madre de dos hijos, uno con autismo, trabajaba como celadora en la escuela Aristides Villanueva y vivía en el barrio La Favorita. Así lo declaró a los medios la hermana de la víctima. Quien también perdió la vida en el acto fue su amigo, Pablo Navarro Bermejo, tenía 26 años. En tanto, la otra joven de 27 años, identificada como Andrea Soledad Morales, sufrió politraumatismos varios y debió ser trasladada al hospital central. Vamos a compartir parte de las notas de las últimas horas. Venía circulando, bajando por esta calle de oeste a este y el vehículo venía haciendo esa rotonda. Cuando lo veo venía muy rápido, entonces yo me tiro a la derecha porque me iba a atropellar, me pasó cerca y me pasa por este lateral izquierdo, me corro, cuando lo veo no frena, no hace absolutamente nada, nada, no hizo absolutamente nada, no frenó, no hizo nada. Era como si lo hubiese encarado directamente a ellos. Y los atropelló, no volanteó, no frenó, no hizo absolutamente nada. Para mí ha venido con el teléfono porque... ¿Sobre el cordón sentado los chicos? Yo estaba charlando, esperando, supuestamente, por lo que escuché, esperando que viniera el marido de la chica, de trabajar. Yo paso el auto, me freno, porque vi que había atropellado, para mí había atropellado a una sola persona. Me freno, bajo y veo a la chica tirada como 8 metros más allá. Bueno, fui a ver si estaba con vida, todo, estaba desesperado. Y para mí, en ese momento ya había fallecido, pero no, después empezó a reaccionar. Y cuando me acerco hacia el auto, veo dos personas muertas contra el árbol. Fue terrible. Y lo empecé a insultar porque le digo, mataste a tres personas, acababa de matar a tres personas. Y me decía, ¿a quién maté? Le digo, a tres personas, le digo, dos muertos contra el auto tuyo, hay una piba acá tirada. ¿Quién está tirado? Le digo, hay una piba, no vea la piba. Así que bueno, eso fue todo lo que hablé. Para mí venía con el teléfono porque no hizo absolutamente nada. Hizo la rotonda, yo alcancé a esquivarlo y siguió de largo. Nunca frenó, venía rápido, nunca frenó, nunca hizo nada. ¿No hizo un premador? Estaba como en shock, no hacía nada, se quedaba al lado del auto mirando, pero es que se pegó fuerte. Bueno, y en el medio de la investigación. Claro, vamos a seguir en vivo con este tema. Pablo Gamba, justamente está con el fiscal de la causa. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido al noticiero. Muchas gracias, Sergio, Marisol. Exactamente, estamos en el Poder Judicial y estaban hablando estos testigos, estas personas que estuvieron allí en el hecho, concretamente de Juan Carlos Jorge, Jorge Roberto Díaz, que está en este momento aprendido y mañana será imputado. Le vamos a preguntar esto a Fernando Junta, el fiscal. Gracias por atendernos, fiscal. No, por favor. Gracias a usted. ¿Es así? ¿Mañana a qué hora será imputado? Bueno, nosotros tenemos 24 horas iniciales desde la prensión para formular imputación, que puede ser prorrogado por 24 horas más. En este caso me faltan algunos informes para poder formular imputación de la manera más correcta, es decir, hacerle saber al señor el hecho que se le atribuye. Falta un adelanto de policía científica. Falta también saber cómo está la joven que había resultado lesionada, principalmente porque esta mañana me han avisado que ha sido intubada, por lo que ha empeorado su estado de salud. Vamos a tener una nueva actualización del parte con posterioridad al mediodía. Y bueno, es probable que yo prorrogue esta imputación hasta mañana en horas de la tarde, seguramente. Fiscal, hasta ahora, ¿qué pruebas tienen? ¿Cómo avanza esta causa? Bueno, esto es claro cómo se ha producido el hecho. Hasta el momento está claro que el señor perdió por completo el dominio de su rodado. Quiero destacar que en forma inmediata, luego del hecho, el señor fue aprendido que la alcoholemia le arrojó resultado negativo. No obstante eso, yo he ordenado que se le extraiga sangre por el cuerpo médico forense para ver si se encontraba bajo el efecto de alguna estupefaciente u otra sustancia. Además, tenemos la declaración de un testigo que iba detrás del rodado, que esto es claro, que el señor nos dice que... Un testigo que iba en moto. Sí, sí, en moto. Que no iba a una excesiva velocidad, por lo que él pensó que cuando el rodado del señor Díaz se acercó hacia quienes resultaron víctimas, iba a frenar para hablar con ellos y bueno, en ese momento siguió de largo y los atropelló. O sea, que nunca hubo una frenada, una rayada en el lugar de que haya venido, que compruebe que haya venido rápido el vehículo. No, no hay ningún tipo de huella de frenada y bueno, eso tampoco nos va a permitir determinar la velocidad claramente. Atento a que para determinar la velocidad se hace un cálculo matemático en relación a la distancia de esta huella de frenada y en base a eso se sacan los kilómetros con un margen de error de 10 kilómetros más o menos. Nosotros, no obstante eso, vamos a ordenar una pericia mecánica para ver si mediante la aplicación de otro método, que es determinándolo en base, determinar la velocidad, en base a la distancia que quedaron los cuerpos del rodado, se puede determinar la velocidad. ¿Cómo se hace esta pericia? Está también Darío Taua aquí, que es jefe de tránsito justamente. La pericia en realidad se va a ordenar a los efectos de poder establecer, si es que algún perito lo puede hacer, una velocidad aproximada, es otro elemento más que se suma, digamos, a la investigación. Nosotros vamos a agotar todas las instancias probatorias para poder establecer cómo fue el hecho en realidad. Y una de las cosas es, por ejemplo, esta pericia, a los fines de ver si un perito puede establecer o no una velocidad. Igualmente, se habría encontrado un teléfono que se va a investigar si ese teléfono pertenecía a esta persona. Y, bueno, lógicamente, la información de ese teléfono a los efectos, por ejemplo, saber si iba o no conduciendo y hablando por teléfono. O sea, son todas conjeturas hasta ahora, pero que ya se ha ordenado por parte del fiscal de instrucción todas las medidas probatorias conducentes a poder establecer una base fáctica, que hasta ahora tenemos una base, valga la redundancia, de una base fáctica para poder imputar porque habría perdido el dominio de su vehículo, lo cual está previsto en la ley de tránsito que uno tiene que conservar siempre el dominio de su vehículo. El teléfono del que habla el jefe fiscal de tránsito, ¿tiene que ver con este teléfono que secuestraron en el vehículo o fuera del vehículo en realidad? El teléfono, inclusive, lo encuentra este testigo que refirió que el señor estaba usando su teléfono. ¿Qué otros elementos se encontraron en el lugar? En el rodado del señor había un arma también, una 9 milímetros, que, bueno, y si bien el señor estaba autorizado a tener armas, se encontraban vencidos los papeles, por lo que se le va a dar intervención al fiscal de delitos no especializados porque es otro delito, prima facie es otro delito. Y, bueno, también se encontró dinero en el rodado. ¿Este dinero era, digo, abundante o se trataba de una suma baja de dinero? No es una suma importante, no, no es una suma importante, no, no era tanto. ¿Se hablaba de 50 mil pesos? Sí, 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 no es una suma, como les puedo decir, es más de 100. Sí, se hablaba de 50 mil, yo eso es lo que tengo, por lo menos, en el acta de secuestro. Fiscal, ¿se puede decir a esta instancia de la investigación que la persona o el conductor se quiso deshacer del teléfono que encontraron? No, no lo podemos determinar eso, ¿saben por qué fundamentalmente? Porque si vemos el estado en el que ha quedado el rodado, que después estrella contra un árbol, no podemos decir que lo haya querido descartar porque también es muy factible que se le haya caído el teléfono luego de semejante choque. ¿Hasta el momento se puede descartar una falla mecánica del vehículo? Eso va a surgir también de la pericia mecánica a la que se refería el doctor, porque esa pericia abarca distintos ítems, abarca la velocidad, cómo fue la mecánica del hecho, si existen fallas mecánicas, el estado en el que se encontraban las ruedas, todo puede ocurrir, ¿no? ¿Ha podido hablar con los familiares de las víctimas? Hasta el momento no. Bueno, siempre hablamos, nosotros nos reunimos personalmente, pero bueno, también hay que tener en cuenta que esto ha sido anoche, entonces es muy pronto, ya seguramente en un par de días vamos a hablar con él. Si requieren conocer alguna información de cómo está actuando la fiscalía, nosotros siempre estamos abiertos a hablar con los ciudadanos, particularmente con aquellas personas afectadas por un incidente de tránsito, como en este caso, o sea, si ellos lo requieren, nosotros siempre damos las explicaciones que tengamos que dar, explicaciones o relatamos qué es lo que estamos haciendo, porque nosotros justamente, nuestro trabajo, somos representantes del Estado, ¿no es cierto? El fiscal representa al Estado. Hasta el momento, y con los datos que tienen, ¿cuál sería la imputación y qué pena tendría esto? Si en base a lo que tenemos hasta el momento, lo único que le podemos reprochar al señor, es el perder el dominio del rodado, ¿no? Que justamente como decía el doctor, el artículo 42, inciso B, la ley de tránsito, obliga a mantener el dominio y el control del rodado. Hasta el momento, si tuviéramos que efectuar una imputación el día de hoy, sería un homicidio culposo agravado por ser más de una de las víctimas. ¿Por qué no homicidio simple, fiscal? Para que lo entiendan los mendocinos. Nosotros siempre tenemos en cuenta diversos aspectos que hasta el momento no se dan. Más que nada nos basamos en teorías objetivas nosotros y hasta el momento no se dan estos elementos objetivos o esta creación del peligro de dolo que requiere el tipo del homicidio simple con dolo eventual. No obstante, por eso es importante esperar hasta último momento. No obstante que la calificación puede cambiar en cualquier momento. ¿Qué va a pasar con el aprendido? Porque todavía no se puede decir detenido. Es aprendido el término correcto. Bueno, como le dije, va a permanecer aprendido hasta el momento de la imputación. Una vez que sea imputado, se los hagan para actualizar sus antecedentes y después resolveremos su situación procesal. Que se le impute un delito que está reprimido con una pena de 3 a 6 años de prisión y de 5 a 10 de inhabilitación, es decir, una pena escarcelable, como se dice, no nos impide a nosotros ordenar su detención por diversas circunstancias, como pueden ser el peligro de fuga, los riesgos probatorios existentes, ¿no? Los antecedentes, o sea, son varios elementos y factores que hay que tener en cuenta y que se van a analizar en el momento. Jefe fiscal, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, hablábamos con el jefe fiscal también, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, hablábamos con el jefe fiscal de tránsito, Darío Tawa, y también hablábamos con el fiscal en la causa, Fernando Junta, desde aquí, desde el Poder Judicial, entonces, en plena investigación, este hecho que sucedió anoche, este hecho trágico, ¿no?, en el departamento de Las Heras. Recordemos que este conductor pierde el control, termina vistiendo a 3 personas que estaban al costado de la rotonda de Regalado El Guín y Champañat, y termina con la vida de 2 de las personas. Y un dato no menor, que lo acaban de dar los fiscales, es que ha empeorado la situación de salud de la 3ª persona, esta mujer que ingresó al hospital y se encuentra en este momento internada, ¿no? Muy bien, y aguardaremos la decisión del fiscal con respecto a la imputación, y por supuesto el análisis que ha mandado hacer para saber si esta persona tenía en su cuerpo alguna sustancia o algo, pero el test de alcoholemia le dio totalmente negativo. Claro, bueno, dos cuestiones ahí, ¿no? A ver cuál es el resultado de ese análisis para saber si había algún estupefaciente, algún medicamento que haya tenido que ver con que perdiera el dominio del vehículo, y el otro punto interesante es lo que surja de la pericia del celular, Pablo. Exactamente, las horas de aquí en adelante serán determinantes para saber qué sucede justamente con esta causa, qué sucede también con la imputación, porque lo dijo el fiscal, puede cambiar de hoy a mañana la imputación, mañana por la tarde será entonces, se llevará a cabo, justamente lo dijo Fernando Junta. Muy bien, gracias Pablo. Lo vemos en un... Gracias.